Atención querido público A partir de ahora disfrutarás de la mejor música 100% digital Y vuelta al mundo a cargo de DJ Albert El papá del pañenado Sé que tienes todo para ser muy feliz Sobre todo mi cariño Mi sincero amor te digo Porque lo puedo sentir Y alegría mi motivo Porque cuando estoy contigo Ay, yo me siento muy feliz Me da tristeza cuando te veo Otro semblante si llego tarde No digas tanto ya no te creo Y ven abrázame Verte contenta ese es mi deseo Escúchame que voy a explicarte Yo todas las veces no coqueteo Es difícil fallarte Me llena cualquier cosa que digan de mí No sé por qué vive desconfiada Si ya te di todo mi cariño Pasarán los años y conmigo Serás muy feliz Olvida ya esos celos que viven en ti En vez de reclamarme dame besos En vez de pelearme una caricia En vez de celarme una sonrisa Es mejor así Ay, si no peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Para Samuel Eduardo Muñoz Y el gran Gamalier de la Cruz Lo mismo que le digo A Lorela Isabel Pintón Y a Dayana Michelle Las muchachitas Esto de algún modo Lo debemos cambiar Es mejor para nosotros Se verá mejor tu rostro Si lo intentas ya verás Eres mi vida, eres todo Yo no me imagino solo Si me llegas a dejar Por un capricho, por falsedad Por cosas que destruyen tu encanto Deja esa idea, esa necedad No me celes tanto No sufra más sin tener razón Cuando no estés segura de algo Mira que me duele el corazón No sigamos peleando Ay, compadre Oscar Padilla Y la comadre Chirle Mucho rondón, un sabrazo San Andrés Me llena cualquier cosa Que digas de mí No sé por qué vive desconfiada Si ya te di todo mi cariño Pasarán los años y conmigo Serás muy feliz Ay, si te vas de mi vida Hazlo de una vez Vete de una vez Pa' ver si es verdad Siempre dices lo mismo No te detendré Yo quiero saber si tú eres capaz Ay, de marcharte lejos De mi vida De dejarme solo Sin ti De decirme adiós Si es que olvidas Todo lo que te hago sentir Y ella cree que porque yo nunca he querido Ay, de lo maltrato Me va a dominar Siempre vive como una fiera conmigo Y ella amenazando Que se va a marcar Y yo siempre le respondo con cariño Pero ya no aguanto Si se va, se va Y busca tu camino Pa' ver si puedes Nunca quise que te fuera Ya me cansaste porque sin tener motivo Siempre me hiere No te aguanto más, mi reina Puedes marcharte Puedes marcharte a donde quieras Cuando gustes No te detengo Si no he cometido faltas Cumpla tu palabra Y por mí no te preocupes Quiero saber si es cierto Todo lo que hablas De marcharte lejos De mi vida De dejarme solo Sin ti De decirme adiós Si es que olvidas Todo lo que te hago sentir Beto Castro Nuestro querido Contrador Gregorio Y hermano Lando Martínez El futuro DJ Alba Siempre creando Su propio estilo Ay si te vas de mi lado Sé que sufriré Muy triste estaré Pero así es mejor Yo mucho he soportado Tu forma de ser Más no aguantaré Prefiero el dolor Que el que sentiré Cuando marques Cuando te estás lejos De mí Te recordaré Y es probable Que a veces hasta llores Por ti Y te olvidaré Aunque grande El amor Que siento Por ti Para Julio Alejandro Julio Mario Julio Alfonso Julio César Rojas Ay con una mirada Se te cambia el mundo Por una sonrisa Te cambia la vida Y con tu sonrisa Nació este sueño Parece mentira Voy tan contento Ilusiones hacen fiesta En mi vida Por ti Muchacha bonita Muchacha tan linda Todo me ha cambiado Y en tu corazón Sé que ha pasado algo Que me va a ayudar A realizar mis sueños No importa Que más de una carta No me has contestado No me importa Porque a mí ya me han contado Que sin leerlas No puedes hallar el sueño Ay bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Ay tú tienes Un encanto natural Tu mirada es sin igual Que me hizo revivir Y sé Que a nadie miras igual De esa manera especial Como me miras a mí Ay bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Ay desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Aquí está presente DJ Albert Marcando un estilo Insuperable E imbatible ¡Viva Santa María! 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 Acércate y comprueba Para nosotros No hay obstáculos Ni barreras Y en Púcuta Rafael Rodríguez Y Ramiro Huitlani Alejandro Andrea Carolina Y Álvaro Julio ¡Qué felicidad! Ya con estaban cuarenta y dos noches Y veinte cartas de mí has recibido Las llevo contadas porque cada noche Mi corazón me hace más de mil reproches Porque no he logrado tenerte conmigo Corazón, no crees que no hago Lo que tú me dices se lo escribo yo Y ayer sabe cuando la amamos tú y yo No te desesperes que ella va a venir Y vendrá Porque ella por dentro tiene un corazón Que también está desesperado de amor Igualito a ti no puede resistir Ay, bendita juventud, vuelves a mí Desde que te vi, me siento nuevo Desde que te vi, quiero vivir Una nueva vida con tus versos Ay, Liliana y Alberto Cuídense de que aparecen bonitos recuerdos Anoche que te vi y no sabes Que mis piernas temblaron de sentimiento Ni siquiera fui capaz de saludarte Temeroso te miraba desde lejos Tú volteabas y yo miraba pa' otra parte Cada paso que diste lo estuve viendo Tú inocente, tú inocente ni siquiera lo notaste Ay, no sabes lo que le has hecho Sin darte cuenta a mi corazón Ay, perdona que te lo diga Pero no aguanto esta emoción Te quiero y tú no lo sabes Hoy te confieso Que eres mi amor Preguntarás por qué te quiero Si no me has dado ni un motivo Pero con solo al verte siento Que el mundo es solamente mío Y al verte caminar yo siento En mi cuerpo un escalofrío Precisamente ahora Que tu novio se ha marchado El único que has tenido Con él hoy has terminado Precisamente ahora Desde que me he enamorado Sueño mucho contigo Mi vida yo te amo Andrea Michelle Quinta Preguntarás por qué te quiero Si no me has dado ni un motivo Pero con solo al verte siento Que el mundo es solamente mío Ay, compadre Giovanni Rueda Y todos sus muchachitos Ay, doctores Carlos Enrique Cardenal Gabriel y Adrián Hernández Mis amigos Te extrañarás por lo que siento Pero yo mismo no sé lo que me pasa Y tan solo con mirarte estoy contento No me importa que por mí no sientas nada Algún día si Dios quiere seré tu dueño Y si piensas que estoy loco Y si piensas que estoy loco eso no es nada Muy humilde te brindo mi amor sincero Tanto cariño que te he brindado Pero no te burles de mi situación Ay, me siento muy enamorado Y tengo miedo de tu reacción Ay, perdona que te lo diga Ay, perdona que te lo diga Pero me sale del corazón Tú sabes que el amor es ciego Con todo y eso te he seguido Y como el mío es tan sincero Él le da luz a mi camino Por eso no me desespero Si al final tu cariño es mío Precisamente ahora Que tu novio se ha marcado El único que has tenido Con él hoy has terminado Precisamente ahora De ti me he enamorado Sueño mucho contigo Mi vida yo te amo Ignoras aquel día que te conocí Olvidas que enamoraste a un corazón Que no le importó tu situación Y al contrario más se enamoró Al verte sentada tan linda Al verte imponente preciosa Con esa mirada bonita Que hoy todavía a mí me enamoras Y has crucificado mi vida No sé lo que voy a hacer ahora Dios está sanando esta herida Quiero que sepas una cosa Que era feliz llevándote a todas partes Sin importarme Lo que el mundo decía Y en el momento más importante Hay de tu vida y mi vida No sé qué te pasó Y no he podido resignarme Porque yo te amaba Para que mientras yo te amo Pero no te voy a rogar Y no he podido resignarme Porque yo te quiero Para evitar más sufrimientos Mejor Mejor me voy a otra ciudad Adrenalízate Con la mejor opción DJ Albert Tu mejor alternativa Para mi comadre Lucy Serrano Efra y el Monustari Mis aprecios Para los míos Reinaldo Fierro Y Claudia Simena De ti me decían cosas No quise creer Muchas veces hablaron Yo te defendí Me duele pensar Con tanto fui Si con mis propios ojos te vi No voy a negar No voy a negar si me duele Dios sabe cómo hacen las cosas Te mostro tal cual como eres Antes de que fueras mi esposa Por eso Dios te doy las gracias Pero con amor te reclamo Si ella es la mujer que yo amaba Porque esto tan triste ha pasado Tu voluntad yo sé que es perfecta Yo estoy enamorado de ti Aunque sé que tienes otro amor Pero no importa Me gustas Me mata También sé que no te haces feliz Que no te da ternura No, no Y tú solo mereces cariño Dulsura y pasión Él no sabe lo que vales tú Si supieras que lo envidio yo Porque es el dueño Del amor que quiero Él es adueño de tu juventud De lo más lindo que Dios te dio Y tan solo te ha dado Tristeza Penas y dolor Y si yo fuera el dueño Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Tendrías lo mejor del mundo Cielo y la tierra yo te daría Y si yo fuera el dueño tuyo Te juro que jamás tú sufrirías Nunca te daría Nunca te daría disgusto Y llenaría tu vida de alegría Yo sé que él es el dueño Yo sé que él es el dueño Yo sé que él es el dueño de mí El dueño de mí Ante la gente De que cuando te mueres por mí Te mueres por mí Porque me quieres Y si yo fuera el dueño tuyo Tu vida, tu vida fuera distinta Tendrías lo mejor del mundo El cielo y la tierra yo te daría Yo no quise herir tu sentimiento Pero sucedió Qué triste vida No sabes hoy cuánto me arrepiento De haberte causado heridas La tristeza entró por tu ventana Con la despedida de un te quiero No sabes cuánto me duele el alma Si eres todo lo que tengo No quería encontrarme en el camino De este adiós tan diferente Tú te marcas deseándome suerte Y en tu llanto va una risa Tan fingida porque sé que mueres Si yo muero solo al verte Sonreír pa' la huida de un sueño Que fue el sueño de tu vida ¿Dónde vayas tú las ilusiones? Que inventamos un día juntos Me lastimará Me dejé atrapar de otras pasiones Pero lo siento Dame un beso Perdóname ya Y si te vas mi pobre alma Morirás como recuerdo Solo hay llanto en mi palabra Sabe Dios que me arrepiento ahí Cielo lindo No te vayas Si tú sabes que te quiero Ay cielo lindo No te vayas Si tú sabes que te quiero Jorge Orlando Castilla Desde el cielo Cuídeme a mi compadre Aquí está la verdadera perfección latina DJ Albert Ahora más intensivo Interactivo Ahora más progresivo Yo sé que enterré Tus esperanzas Ya nuestra ilusión Herí de muerte Pero amor Si tú me perdonaras Sería tuyo para siempre Merezco sufrir Yo lo comprendo Será un llanto eterno Mi camino Te llevas tu risa Y me das miedo Continuar sin tu cariño No quería encontrarme en el destino Con la amarga despedida Y es tan triste Y es tan triste sentir que me amas Pero heridas Te me alejas Mis errores están llenos de errores Y hoy me causan tu partida Yo sé bien que solo tú eres vida Yo sé bien que solo tú eres vida Y no hay vida Y no hay vida Y no hay vida Y no hay vida Tu perfume Tu perfume de rosal Tu linda risa Y esos labios carmesí Que tantas veces en mi boca saboreé Mirando el cielo Que no diera por abrazarte de nuevo Besar tus labios y fundirme otra vez Se estremece mi alma siempre que te veo Y es que estás más buena que cuando te amé Que alborotas mis deseos Me haces erizar la piel Que alborotas mis deseos Me haces erizar la piel Ay, 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 ay Y tú también te sonrojas Cuando te encuentro y te tiro un piropo Me he dado cuenta que te vuelves loca Eso se te nota Así es que ni modo Que eres coqueta, dulce y caprichosa Si me ves con otra Me tuercen los ojos Y es que se te nota Que también me amas A pesar de todo Todavía me quieres Y es que se te nota Que también me amas A pesar de todo Todavía me quieres Y es Mucaramanga John Rueda Y su hermano William Giovanni Diego Cardona Y José Luis Eganes La moda se impone Me ha regalado el destino Lo más bello es la mirada De unos ojos Que me embrujan Y una voz angelical Que me domina De rodillas ante Dios Pidiendo al cielo Agradeciendo este favor Que no merezco ser el dueño De tu encanto Mujer divina Ay quítame las ganas Que tengo de amarte Brindame el perfume Que me diste ayer Y es que está más linda Que quiero un instante Volver al momento En que te hice mujer Y volver a acariciarte A dueñarme de tu piel Y volver a acariciarte A dueñarme de tu piel Ay, 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 ay Tú también te sonrojas Y hasta lloraste Por mí el otro día Porque dijeron Que tenía una novia Muy interesante Y que me cansaría Pero es mentira Que estoy pa' adorarte Tal cual como antes No temas mi vida Y es que se te nota Que también me amas A pesar de todo Todavía me quieres Y es que se te nota Que también me amas A pesar de todo Todavía me quieres Y es que se te nota Que también me amas A pesar de todo Todavía me quieres Y es que se te nota Que también me amas A pesar de todo Todavía me quieres Para los hermanitos Y es que se te nota Que también me amas Que también me amas Sonido 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 Gracias por ver el video